¡Ah! 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 ¿Tenés un chip de Copa Libertadores de América para aquellos que por ahí te querían criticar por algún error en el torneo local? Buenas noches, muchas gracias. A esto, a ver, se trata de seguir trabajando. Hay partidos por ahí que las cosas no salen, como uno quiere, pero esto se trata de seguir trabajando, partido tras partido, seguir demostrando, obviamente, la confianza que me brinda en todo, tanto el cuerpo técnico como los compañeros. Pero bueno, hoy salió un partido, a ver, como el arquero quiere, a ver, que lo peloteen, estar activo en el arco, pero bueno, es lo que da el juego y uno tiene que estar preparado para eso. Cuando el equipo rival tenga opciones de gol, estar presente, darle esa tranquilidad al equipo, darle ese desahogo, que bueno, que en el primer tiempo, obviamente, parte del primer tiempo pasamos o sobra, pero bueno, después en el segundo tiempo ya nos acomodamos mejor e incluso tuvimos opciones para ganar el partido. Pero como repito lo que dije antes, lo más importante es seguir trabajando día a día, seguir corrigiendo, si hay algún error, seguir corrigiéndolo y para adelante. Y otro punto para Franco, ¿este partido lo podés poner al mismo nivel? ¿De acordás aquel octavo final 2019 con Cruzeiro en Belo Horizonte? Que atajaste muy bien durante el partido, atajaste los penales y también en Copa de Libertadores. ¿Este partido lo ponés a la par de ese por cómo atajaste hoy o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo creo que hubo muchos más partidos con muchas más exigencias que como vos mencionás vos, el partido con Gremio. Bueno, pero no lo pongo a la altura de ese partido. Yo creo que partido a partido uno se tiene que superar, tiene que seguir dándolo mejor para el equipo, aportar dentro del grupo. Y obviamente, como dije anteriormente, es una posición que bueno, cuando el equipo te necesita, hay que estar presente. Hay que estar de la mejor manera. Bueno, a veces uno, como el partido del primer tiempo, a veces está mucho más activo por la llegada del rival. Hay partidos que a lo mejor te llegan una sola vez y te convierten. Pero bueno, es el fútbol, es lo que tiene que demostrar uno partido tras partido. Y como dije, darle lo mejor al equipo y darle mucha seguridad del fondo. Para Franco, obviamente que fue la figura de River, quería preguntarte, porque recién te remarcaban de esta gran actuación de hoy, si vos habías sentido que habías mermado en el rendimiento en los últimos partidos, o que son errores lógicos que pueden pasar en algún encuentro particular. Como dije antes, a ver, hay partidos que por ahí le salen las cosas, como dije anteriormente, a lo mejor el rival te llega una vez y te convierte, y son cosas del fútbol. Pero no, yo no creo que haya bajado el rendimiento. Vuelvo y te repito, hay partidos que a uno como jugador por ahí no le salen las cosas como uno quiere. Y bueno, en el caso de hoy, en el partido de hoy, es un partido que prácticamente para mí como arquero salieron todas las cosas. Pero bueno, eso es lo que tiene que lograr uno como arquero. Tratar de todos los partidos estar presente y darle lo mejor al equipo. Para Franco, a ver, la figura todos lo vimos bien claramente esta noche aquí. ¿Cómo se siente el arquero? Vos decís, la primera pelota, la segunda que saco, hoy me siento invencible, hoy voy a sacar todo. ¿Es a partir de ahí donde el arquero comienza a transformarse? Yo creo que para el arquero la primera pelota es fundamental. Es fundamental, obviamente, para agarrar confianza en el partido. Y bueno, el primer tiempo fue así. Después del gol de ellos, pudimos empatar nosotros. Y después de eso, bueno, vino un acecho del rival. Obviamente con muchísimas jugadas de peligro en el área. Pero bueno, recalco que las primeras pelotas para el arquero son muy importantes para agarrar confianza durante todo el partido. Y como repetí antes también, uno cuando le llega muchas veces se siente más activo en el arco. Se siente más rápido, más ágil. Bueno, ese fue el caso del primer tiempo. ¡Gracias!